Vaya, aún después de varios meses no puedo creer que tengamos un pony de donde vino nuestra otra amiga Toei. Es cierto, yo tampoco puedo creerlo. Pero aún así es súper genial que ella esté aquí con nosotras, ahora entendemos cómo era Twilight realmente en su forma original. Opino lo mismo. No la presionen mucho chicas, no vaya a ser que se incomode, ¿no lo crees Starlight? No se preocupen, no me incomoda, entiendo que no es común ver animales parlantes, claro además de Spike. Bueno eso fue otra cosa, y prefiero no recordarlo. Pero como sea, gracias a ti Juniper cambió de actitud después de ese evento. Sí, fue después del concurso de baile junto con el Shadrubble. No sé quiénes son ellas, pero sí me acuerdo de Juniper. Joder pero que celosa era antes, su egoísmo fue tremendo, tanto así que se volvió malvada. Jajajaja, es cierto, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, esa vez que te encontré por primera vez. ¿Qué les parece chicas si vamos hoy al cine? Aprovechamos que hay descuento en las golosinas, ¿qué tal? A mí me parece buena idea, tenemos un día lice después de todo. Es cierto, después del concurso de baile con la preparatoria cristal, me siento un poco agotada. Algo de distracción me ayudaría bastante. Sí, opino lo mismo. Genial, yo quiero ver la nueva película de Gatlingu, apuesto que va a ser algo súper. Bien, aunque todas ya sabemos que la que va a atendernos es Juniper, y pienso que estamos un poco ofendidas por lo que hicimos. ¿Ofendida? Ja, más bien debería agradecernos, lo hicimos por su bien, si no hubiera sido peor. Bueno, bueno, eso ya no importa, lo importante es que hoy iremos al cine, y nos divertiremos mucho. Sí, y no se olviden que hay descuento en golosinas, yo quiero los huesitos de chocolate. Spike no te impacientes, recuerda que la última vez te dio un fuerte dolor de estómago por comer tantos dulces. Pero Spike tiene razón, solo por ahora será el descuento en las golosinas, así que hay que aprovecharlo, jajajaja. Pero Pinky, comer muchas golosinas nos podría hacer bastante daño, especialmente a nuestros dientes. Sí lo sé, pero ofertas como estas no hay todos los días, ¿sabes? Es mejor que llegue un refrigerio más saludable, esto no va a terminar bien. Bueno, hagan lo que quieran, pero yo no me perdería la oferta de las golosinas, jejeje. Yo tampoco me la perdería, no sé por qué te preocupas tanto Twilight, que podría salir mal después de todo. Esa es la actitud de Spike, buen chico jajajaja. En fin, sea como sea, es mejor que nos divirtamos, ya que en dos semanas más tendré que regresar a Grove Street junto con los muchachos. Así que lo mejor será aprovechar estos días para hacer lo que más nos apetezca. Pero bueno, será mejor dejar la plática por ahora, y prepararnos para ir al cine, ¿no les parece? Es cierto, Sonse tiene razón, no debemos preocuparnos por otras cosas. Lo más importante es que nos divirtamos todas. Después de todo, en dos semanas se tiene que regresar a su mundo. ¿Eh, Sunset? ¿Sunset? ¿Sunset pasa algo? No, no puede ser. ¿Qué es lo que te pasa, Sunset? ¿Por qué estás así? Ahí, hay un poli de ecuistría detrás de esa casa, lo acabo de ver. ¿Qué? ¿Un poli? ¿Es en serio? Pero si yo no veo nada ahí. Yo tampoco no veo nada. Pero no lo entiendo, juro que acabo de ver un poli de ecuistría justo allí, y nos estaba observando. ¿Sunset, qué haces? ¿A dónde vas? Espera querida, no vayas tan rápido. Pero si estaba aquí, en serio, no lo entiendo. ¿Sunset, qué rayos pasa? ¿Por qué saliste corriendo hasta aquí? No, no lo sé chicas, pero de verdad juro que acabo de ver un poli precisamente en este lugar. Aún no lo comprendo, vi que nos estaba observando, incluso vi que su color era morado, como el de Twilight. Querida, ¿estás totalmente segura? Digo, no quiero que pienses mal, pero lo más probable es que haya sido tu imaginación. Tal vez sea por el calor y te hace ver cosas que no puedes creer. ¿O si es que puede que todo haya sido un especifico? Yo diría que sí, es una probabilidad. Pero espera, ¿dices que ese poli se parece a mí por el color de piel? Sí, digo no. Digo, me refiero a la otra toalla y ya... Digo, mierda, creo que ya no sé qué está pasando. Bueno, quizás sea porque ya te dio hambre y esas cosas hacen que tengas alucinaciones, ¿no lo crees? En que creo que no es el momento de pensar en comida, no digas eso. Creo saber qué es lo que pasa. Seguramente después de esa catástrofe que hubo en ecuestria, aún sigo con la ilusión de que encontremos a todos los polis que perdimos durante la evacuación cuando la princesa celestia nos teletransportó a la ciudad de los santos. Nos afectó bastante, incluyéndome. Pero no creo que haya un poli aquí, sería bastante raro. Quizás tengas razón, Rarity, solo es mi imaginación. Eh, ¿están viendo lo mismo que yo, chicas? Sí, pero, esto es imposible. ¿En serio? ¿No es una alucinación? Pero, no puede ser. Tengo mucha hambre. Espera un momento, yo no dije eso, sino era que quería saber más de los ponis que lograron salvarse. Ay, lo siento, solo quería hacer una pequeña broma, jejeje. Que yo recuerde, tú dijiste algo como, quiero una galleta con chispas de chocolate, ajajajajaja. Eso ya no es gracioso, dejen de burlarse de mí. Chicas, creo que deberían dejar de comportarse como niñas pequeñas y Sunset. Creo que ya no es necesario contar todo, ¿no lo crees? ¿Ves lo que ocasiona Sunset? Y yo que pensé de que Pink era la más bromista. Tranquila Starlight, de todas formas ya conocemos tu historia, y sinceramente qué bueno que estés bien ante todo. Sí, sabemos que has sufrido bastante, pero lo bueno es que tienes mejores amigas que te apoyarán ante todo. Jejeje, pues gracias, al final de todo qué bueno que las conocí a ustedes. Así es, no te preocupes, nosotros te cuidaremos, al menos lo mejor que podamos, para que vivas cómodamente. Igualmente se los agradezco, y espero acostumbrarme más a este mundo, y a los humanos, especialmente de sus costumbres. ¿Ah cierto? Hablando de costumbres, casi se me olvidaba, ya estamos en fechas navideñas, y han pensado qué es lo que vamos a hacer. ¿Saben más o menos cómo planificaremos nuestra reunión para Navidad? ¿Navidad? Estás hablando de esa fecha que es muy parecida al día de los corazones cálidos que celebrábamos nosotros los ponis. Ja ja ja, sí, de hecho Sunset ya nos explicó cómo eran más o menos ahí. Ja ja ja, bueno, aunque sinceramente ya me acostumbré más a la Navidad. En este caso no quiero interrumpirlas, pero ya llegó nuestra comida como hace 5 minutos. Les juro que no hice aparecer los platos para nada. ¿Sabes Starlight? He estado pensando muy seriamente en esto. ¿En qué piensas Sunset? ¿A qué te refieres? Pues que ya llegó la hora. ¿La hora? ¿La hora de qué? No estoy entendiendo nada, explícate mejor. Pues la hora de que vengas conmigo a Grove Street, a conocer al resto de mis amigos, los demás ponis que sobrevivieron, las princesas, y especialmente a Twilight y sus amigas. Espera, ¿en serio? ¿También las princesas lograron sobrevivir? Sí, afortunadamente. ¿Y por qué rayos no me dijiste eso desde antes, y también porque tuve que esperar tanto tiempo para no ir allá? Lo sé, lo siento si no lo dije antes. Es que el lugar donde los demás ponis sobrevivieron, es un mundo muy peligroso, incluso mucho más de lo que era cuestre antes, y no quería exponerte a esos peligros. Afortunadamente encontramos amigos que nos ayudan ante esas circunstancias. Ah bueno, lo entiendo. Pero en fin, ya quiero volver a ver a los demás ponis, y especialmente a las princesas, tengo tantas cosas que decirles. Lo sé, iremos para este 24 de diciembre, para celebrar Navidad en el barrio. Aunque claro, para ir hacia allá, debemos cruzar por el espejo mágico de la escuela. Pero antes debo advertirte que cuando estemos allí, vamos a cambiar de forma, especialmente yo, y puede que tú tengas la forma de... Ya basta de excusas, Sunset, no importa lo que me pase, yo quiero ir allá, y punto. Bueno Sunset y Starla, espero que la pasen super genial celebrando Navidad en Grove Street. Yo estoy segura que ustedes las recibirán con una enorme fiesta, jaja. También esperemos que regresen para el próximo año, y a ver qué podemos hacer para ayudar a Starla. Cuídense mucho las dos, las estaremos esperando con los brazos abiertos en vuestro regreso. Espero que pasen una feliz Navidad ahí en vuestro barrio, les deseo lo mejor. Y también traten de no meterse en líos, no queremos que les pasen nada, jaja. Y también no se les olvide traerme un regalito, jajajaja. Gracias a todas por la hospitalidad, sinceramente me la pasé muy bien en este mundo. Pero no se preocupen, volveré, después de todo ustedes también son mis amigas, jejeje. Bueno chicas, creo que ya es momento de que nos vayamos. Espero que también ustedes pasen una feliz Navidad y próspero año nuevo. Bueno, adiós a todas, nos vemos el año que viene, hasta la próxima. Joder, ¿pero qué fue eso? ¿Dónde estamos? Hola Starlight, estoy justo aquí. Sunset, eres tú. Sí, igual que siempre jejeje. ¿Pero qué te pasó? ¿Entonces esa es tu forma de pony? Así es, es mi forma original, alucinante no es así. ¿Eso significa que yo también cambié? Bueno, la verdad sí, aunque no es mucho el cambio. Bueno, no voy a mentir, sí has cambiado bastante. ¿Qué qué? O sea que ahora soy como tú en el mundo humano. Pues sí, y la verdad es muy extraño, no logro entender por qué tienes esa forma. Yo pensé que mantendrías tu forma de pony hasta llegar aquí, pero aún no lo entiendo. Pues la verdad me siento extraña, es raro caminar con dos cascos, perdón, quise decir pies, y tampoco entiendo por qué no tengo mi forma original. Espera, si ya no soy una pony, ¿eso significa que no tengo magia? Ay no Sunset, esta forma ya no me está gustando. Ja ja ja, no te preocupes, te ayudaremos para que más o menos te acostumbres a tu nuevo cuerpo. Me recuerdas mucho a Twilight, porque ella también empezó así cuando fue al otro mundo. Además te pusiste un poco testaruda porque dijiste que no importaba lo que te pasara, y además... Joder, esos son disparos. Pero, ¿qué rayos está pasando? ¡Oh mierda, no puede ser! ¡Oh, mierda, no puede ser! ¡Puta madre! ¡Pero cómo es que nos están atacando! ¡Sonset que rayos está pasando! ¡Porque estamos en medio de una guerra! ¡Sonset! ¿Sonset eres tú? ¡Sonset estamos aquí! ¡Ven! ¡Apresúrate! ¡Mierda! ¡Es tú! ¡Ahora mismo voy hacia ustedes! ¡Rápido Starlight! ¡No te quedes atrás! ¡Ven aquí! ¡Joder no me apresures! ¡Con este nuevo cuerpo es difícil trotar! ¡Sonset hasta que al fin regresas! ¡Tenemos problemas! ¡Los vallas regresaron y empezaron a atacar el barrio! ¡Por cierto! ¿Quién es ella? ¡Ella es una amiga que me la traje! ¡Se llama Starlight! ¡Era una pony pero cambió de forma a cruzar el espejo! ¿Me pueden decir qué rayos está pasando? ¿Quiénes son los vallas? ¿Y por qué están atacando este lugar? ¡Los vallas serán los peores enemigos de este barrio! ¡Una banda bastante cruel y despiadada! ¡Espera! ¡Tú también eres pony! ¿Y por qué estás así? ¡Carajo! ¡No es momento de presentaciones! ¡Sonset! ¡Le dispararon a Rainbow! ¡Está herida y estamos tratando de curarla! ¡Le dispararon! ¡Hijos de puta! ¡No se los perdonaré! ¡Los mataré bastardos de mierda! ¡No! ¡No se los piernas es! ¡No se los piernas! ¡No se los piernas es! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al gran y todopoderoso CJ. ¿Cuánto tiempo verdad? Ya te habías tardado mucho en volver a la acción. Ja ja ja. Ya deja a las mariconadas de lado y vayamos al grano. ¿Por qué carajo nos vinieron a atacar al barrio? Y todavía lo preguntas maldito hijo de puta. Hace muchos años, tus estúpidos amigos aniquilaron a toda mi banda, sobre todo esos caballos de mierda, nos dejaron humillados y destrozados. Yo fui el único que logró sobrevivir, y en ese tiempo logré juntar a más miembros para poder cobrar mi venganza. Un momento, fue el día en que Nightmare Moon se disfrazó de Tempeni, e hizo un gran genocidio en Los Santos. Sí, ese día ese monstruo le comió la cabeza a toda la policía, por lo que también sirvió para que los vayas casi invadieran toda la ciudad. No quiero recordarlo más, fueron momentos bastante oscuros. Oigan, ¿cómo se encuentra Rainbow? Ella está bien. Ese disparo que recibió le dañó seriamente el ala, perdió algo de sangre, pero afortunadamente se pondrá bien, le puse un vendaje especial para detener la hemorragia. Así que tu nombre es Starla, ¿no es así? Lo que no entiendo es por qué no tienes forma de poli, y en cambio tienes esa forma humana en este mundo. Eso también me pregunto la verdad, pero primero necesito saber qué demonios está pasando aquí, Sunset, porque me trajiste a un campo de batalla, creí que pasaríamos esa fiesta a la que llamas Navidad tranquilamente. Es una larga historia Starlight, te prometo que cuando esto se acabe, lo contaré todo detalladamente. ¿Y ahora qué piensas hacer Carl Johnson? ¿Acabarás conmigo? Vamos, disparame de una puta vez, ¿crees que te tengo miedo? Aunque me mates, vendrán más de mis colegas, tengo un ejército que vendrá por ti y por tus malditos amigos, vamos marica, disparame, disparame negrata hijo de puta, ¿no tienes huevos? No lo haré, pero deja que te diga algo. Si vuelvo a verte en mi barrio, no dudaré en darte un tiro en la cabeza. Puedes traer a cuanta gente quieras, pero nosotros, defenderemos lo que es nuestro. Ahora vete de aquí. Mierda, ¿pero qué está pasando? Es un temblor amigos, pero deben quedarse tranquilos, seguramente pasará. Joder, primero en medio de una guerra, y ahora un temblor, ¿qué rayos está pasando? Quédense tranquilos todos, no hay que ponerse nerviosos, o si no será mucho peor. Vaya, menos mal fue. ¿Qué qué? Quien les habla, es vuestro nuevo gobernante. Mi nombre es Infinity, el ser más poderoso de todo el universo. En breves momentos serán testigos de mi inmenso poder. Unas sabandijas supuestamente muy poderosas, intentaron detenerme, pero sin ningún buen resultado, por lo que destruí un artefacto muy valioso para ellos llamada, piedra de alma. En pocos minutos desaparecerá el 50% de la vida en el universo, para poder mantener un buen equilibrio. Muy pronto vivirán sus más grandes miedos, serán peores que animales, harán atrocidades, se mataran entre sí, será la ley, la ley del más fuerte. De ahora en adelante se acabó la paz y armonía, y en su lugar sólo habrá guerra, muerte, y miseria. Desde ahora soy su modo dios, y seguirán mis leyes o si no serán derrotados como estos paténticos musanos. Que inicie la nueva era, la era de la escutinidad. ¡Mua jamás! C-C-J ¿Pero qué carajo fue eso? ¿Qué le sucedió a Sweet, puta madre? ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué Sweet desapareció así de la nada? ¿Qué pasa? Hermano, colegas, ¿qué mierda está pasando aquí? ¿Será posible? Chicas, no me siento bien. ¿Fluttershy? ¿En dónde te metiste, mija? ¿Rayos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están desvaneciendo? ¿Rarity? ¡No! Se acabó, chicos. Lo siento mucho. ¡Maldita sea! ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué se están literalmente convirtiendo en polvo? Chicos, tengo mucho miedo. ¿Qué carajo? ¿Ya no puedo soportarlo más? ¿Acaso vamos a desaparecer todos? No. Solo el 50%. Tienen que ser fuertes todos. Chicos. Váyanse de aquí. Pero, ¿qué mierda acaba de ocurrir? Gran parte de los Grove Street se han esfumado literalmente como polvo. ¿Acaso, será posible? Princesa Celestia, Princesa Luna, la gente está empezando a desaparecer de la nada ahí. Princesa Celestia, Princesa Luna. ¿En dónde se encuentran? Pero, ¿qué ha pasado? ¿En dónde está todo el mundo? Kendall, amor, hay que irnos de aquí. La gente está desapareciendo. ¿Kendall? ¿Mi vida? ¿Estás aquí? No sé qué chingados acaba de ocurrir. Pero sinceramente. Este es el mejor día que ha ocurrido. Los Grove Street han perecido, y entre ellos sus más grandes líderes, Carl y Sweet Johnson. Sin embargo, por lo que acabo de ver, habrá un cambio de planes, así que no nos conformaremos solo con el barrio. Atención a todos, ya pueden entrar. Por cierto, ¿nadie desapareció? No jefe, estamos completos. Perfecto. Ahora serán testigos de mi venganza. Si es que existe un dios, hizo el milagro más grande de la humanidad. Desaparecer a las escorias malparidas de este mundo. Por lo que ahora, será el reinado de los más fuertes. El reinado, de los vallas. Carajo, no superan el número, ¿qué haremos ahora? Maldita sea, no queda de otra. Tenemos que irnos de aquí, o si no moriremos todos. Puta madre, Filemon sigue en casa de CJ, hay que traerlo para salir de aquí. Yo me iré hacia él, espero que no haya desaparecido. Filemon, Filemon, ¿dónde estás? Estoy aquí arriba, en la habitación de mi primo. Resiste, iré a por ti. Tenemos que irnos de aquí, apresúrate. Sonse, ¿qué está pasando? Tengo mucho miedo. No puede ser, no otra vez. Rápido, Raider, date prisa en extender el auto y llévate a las demás, no los detendré por mucho. Oh no, ya comenzó el ataque, debo de ir a ayudar a los muchachos. Joder, 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 ¿y ahora qué hago? Voy a morir. Joder, miñata. ¿Qué mierda haces ahí? Date prisa o te volverán coladera. Vamos rápido. Mierda, por favor piernas no me fallen. Cuidado, Raider, nos va a arrojar una granada. Puta madre, sujétense todos. Oh no, mierda. Sonse, nooo. No, mierda, tenemos que salir de aquí rápido. Mierda, mierda, mierda. Maldita sea, no puede ser. Primero perdemos a CJ y a Sweet, a nuestros colegas, nuestras amigas, y ahora a Sonse, esto es una pesadilla. No, Sonse, no puede ser, no, no puede ser que haya muerto, no. Ya, 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 tranquila, no digas eso, no podíamos hacer nada, nos superaban el número, y si nos seguíamos quedando, habrían acabado con nosotros. Puta madre, ¿y ahora qué? CJ y Sweet se han ido, ¿qué carajos vamos a hacer? Ya, ya, cállense todos, no me puedo concentrar, lo más importante que tenemos que hacer es salir de la ciudad. Tengo una idea, llamaré al tío gilipollas, ojalá que él tampoco se haya desvanecido. El tío gilipollas, ¿y quién es ese? Es el tío de CJ, una buena persona que siempre nos ayuda. Espera que ahora lo llamo. Hola, tío gilipollas. Raider eres tú, ¿están todos bien? Menos mal no desapareciste. ¿Está contigo Marlete? Viene el burro y te lo... Ya, déjate de pendejadas hermano. Que alguien me diga que fue eso, esa voz que salió del cielo, y las personas que empezaron a convertirse en polvo, ¿qué mierda está sucediendo? Miren, se los contaré todo lo que pasó, estamos en camino, la ciudad es un completo caos. Nuestros peores miedos se hicieron realidad. ¿Solce? ¿Qué es ella? No se reino, sinceramente se parece mucho, mejor mucho conmigo, pero con otra residenta. Espera, mira, se está despejando. Hey, ¿te encuentras bien? Mierda, ¿qué fue lo que sucedió? ¿En dónde me encuentro? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Sonset Shimmer, y dime por qué te pareces tanto a mí. ¿Qué? Pero si yo también me llamo Sonset Shimmer, ¿qué carajo está pasando? ¿Cómo? No sabes qué pasa. Te lo explicaré. Pues un ser muy poderoso llamado Infinite, ha destruido una reliquia llamada la Piedra del Alma, un objeto que contiene todas las almas del universo. Shadow Sebas y Tundershadow fueron a detener a Infinite, pero desgraciadamente ese monstruo resultó ser mucho más fuerte, y destruyó la mitad de la piedra, por lo que la mitad de la vida en el universo empezó a desaparecer, y afuera la ciudad es un completo caos, parece el apocalipsis. Oh no, no es posible, ahora entiendo por qué mis amigos se desaparecieron como polvo. ¿Sonset qué estás haciendo? ¿Por qué esa chica se parece mucho a ti? Oh vaya, es Rainbow Dash, aunque no es la misma Rainbow que conozco actualmente. Sí, ella me está ayudando con los refugiados de la ciudad, al menos los que pudimos rescatar, se nos está haciendo muy complejo los rescates, ya que afuera la cosa está muy jodida. Espera, espera, antes que nada, ¿dónde me encuentro? Pues estás en lo que en U-City, o bueno, al menos lo que queda de ella. ¿Qué qué? No, no es posible, mis amigos, Grove Street, no, no puedo quedarme aquí, tengo que ayudarme a... Espera, ¿dónde vas? ...contra los valles. Es mejor que nos vayamos a la mansión de Thunder Shadow, ahí estaremos seguras, ya que no podemos salir de la ciudad, es como si estuviéramos bajo asedio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!